Sal de mar artesanal 100% natural, recolectada a mano de las Salinas del Cuajo, en el municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero, México. Nuestra sal se obtiene por la evaporación natural, provocada por el sol y el viento sobre el agua del mar. No se encuentra adicionada con yodo ni fluoro. La sal marina sin refinar es esencial para la buena salud, restablece el equilibrio interno y la distribución de todos los minerales en su cuerpo. Sal artesanal, la mujer de sal. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Berley. Oigan, los que ven los vlogs saben que les mostré este diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana. Fue un regalo de mi hija y de mi yerno. Y bueno, estoy fascinada. Pues resulta que lo he estado ojeando, ¿no? Y entonces están las definiciones de muchísimas palabras que utilizamos en la cocina mexicana. Por ejemplo, caldo. Y vienen un montón de tipos de caldo y más o menos los ingredientes y así. Bueno, y encontré la definición de enchiladas. Oiga usted. Así que esta semana se la vamos a dedicar a las enchiladas. Vamos a hacer puras enchiladas esta semana porque encontré muchas enchiladas en este diccionario. Y hoy empezamos con unas deliciosas enchiladas huastecas. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. Fernanda Berley. Bueno, antes de darles los ingredientes de estas enchiladas huastecas, les voy a leer brevemente porque la descripción, la definición es bastante larga de la palabra enchilada. Pero ya sé que casi todos ustedes saben, pero por si hay alguien que no sepa, les voy a decir. Enchiladas, especialidad mexicana que se prepara con tortillas de maíz, untadas con salsa de chile y enrolladas o dobladas. Por lo general están rellenas de algún alimento. Existen muchos tipos de enchiladas en todo el país. Es uno de los platillos más populares en México. Las recetas varían de una región a otra y se adornan con cebolla, crema u otros ingredientes. Bueno, esto es la descripción, digamos, a grandes rasgos de enchiladas. Y hay muchísimos, muchísimos nombres. Fíjense, enchiladas amarillas, calentadas, de chile seco, de chorro, de coloradito, de mole, enchiladas de olla, enchiladas de papa, enchiladas de piñón, enchiladas de pixtle, enchiladas de plaza, enchiladas de mole verde, enchiladas de ameca, enchiladas de totoloapan, infinidad. Y así me puedo seguir un buen rato. Y bueno, leyendo más o menos la definición de varias de ellas, la verdad es que varias son prácticamente lo mismo. Nada más el nombre varía según el estado o la región. Bueno, dicha esta explicación, vamos a empezar con los ingredientes para estas enchiladas huastecas que se me hicieron súper interesantes. Algo laboriosas, pero se me hace que están riquísimas. Vamos a necesitar chiles anchos. Aquí tengo 5 chiles anchos que no están muy grandes. Son más o menos 40 gramos. 3 jitomates, también 2 dientes de ajo, media cucharadita de comino entero. También pueden utilizar molido. Un poquito de aceite y sal. Esto es para la salsa. Y ahora los acompañamientos que lleva estas enchiladas. Miren, aquí tengo pollo. Son piernitas de pollo que voy a poner a cocer con agua, un pedazo de cebolla y un diente de ajo. También un poco de sal. Aquí tengo unos frijoles de la olla que los vamos a machucar con un poquito de aceite. También papas, zanahorias, cecina y sardinas en aceite. Estos son, digamos, los acompañamientos. Y para servir, ya para montar nuestras enchiladas, necesitamos lechuga fresca, cebolla, queso rallado añejo y queso fresco. Bueno, pues primero voy a poner a cocer el pollo. O sea, ya tiene su ajo, su cebolla. Le pongo un poco de sal, agua y lo llevo a la estufa. Y ustedes van a ir viendo todos los pasos que hay que hacer previamente antes de servir nuestras enchiladas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya vamos avanzando con estas enchiladas. Pensé que iba a ser más tardado, pero realmente ha sido rápido. Fíjense, los frijoles ya están. Eran frijoles de la olla que yo ya había sazonado con sal, ajo y cebolla y epazote. Entonces ya nada más una fritita con aceite y ya. Las papas y la zanahoria ya están cocidas. Estamos esperando a que el pollo se termine de cocer. Y bueno, ahora sí voy a licuar lo de la salsa. Aquí en la licuadora voy a colocar los jitomates y los chiles anchos. Que como pudieron apreciar, no les quité las venas ni las semillas. Lo único que les quité fue el rabito. Bueno, esto lo vamos a licuar con los dos dientes de ajo y el comino. A los ajos tampoco les quito la cascarita porque esta salsa la vamos a colar. Agregamos un poco del agua de cocción. Nos tiene que quedar una salsa, pues no muy aguada, pero tampoco muy espesa. Bueno, pues ahora vamos a sazonar esta salsa en una cacerola con un poco de aceite. Poquito, porque recuerden que las enchiladas van fritas, entonces no hay que agregar mucha grasa. Entonces aceite y aquí vamos a freír la salsa. ¡No la colé! Sí, güey, es lo que te iba a decir yo, ¿qué pedo? Ahorita que se sazone, después de sazonar la cola. Y bueno, como acaban de ver, olvidé colar la salsa. Aquí tenía el colador a la mano. Pero bueno, entonces ahora voy a esperar a que esté bien sazonada y ya después la colamos, ¿no? Y a esta salsa le voy a agregar un poco del caldo donde se está conciendo el pollo. Fíjense, apenas una media tacita es para enjuagar el vaso y aparte pues le va a dar un rico sabor a la salsa. No olvidemos la sal, sal al gusto. Ya cuando casi esté lista es cuando la voy a probar y si hace falta pues rectificamos la sal. Y bueno, la voy a dejar hirviendo con el fuego medio unos 10 minutos. Recuerden colarla antes de pasarla acá, ¿eh? Oigan, pues ya está todo listo. Lo único que nos falta es armar las enchiladas. Bueno, y para esto aquí ya tengo un sartén con aceite caliente, la salsa de chile ancho que ya vieron que la colé y las tortillas. Creo que los ingredientes no mencioné las tortillas, pero pues ya saben que son enchiladas, pues llevan tortillas de maíz. Bueno, pero para este paso sí les recomiendo que se pongan un delantal porque a la hora de freír las tortillas ya enchiladas, pues brinca y no queremos ensuciarnos, ¿no? Bueno, entonces con las tortillas, fíjense, las vamos a mojar en la salsa, las sumergimos en la salsa e inmediatamente las colocamos en el sartén con aceite. Una vez pasadas por aceite, las retiramos, las escurrimos un poco y las vamos reservando. ¡Gracias! Oigan, ¿saben qué es lo mejor de todo? Que son muchas y que vamos a seguir comiendo de las mismas. No, que vamos a seguir preparando enchiladas porque esta semana es la semana especial de las enchiladas. Y empezamos con esta queca. O sea, ¿cuánto pesa este platón? Ahorita, ahorita hacemos que pesa menos, tú no te preocupes. Bueno, claro que aquí puse muchas enchiladas para que luciera el plato y se viera bonito en la foto y se les antoje y así, ¿no? Pero pues bueno, ya, sin más, vamos a probar estas enchiladas huastecas. ¡Ay, qué rico! Es que todo está buenísimo. Bueno, pues con su permisito. Fíjense, a ver, aquí hay enchilada que le tocó frijolitos. Yo te digo, estas enchiladas son muy buenas. Muchos de ustedes, amigos mexicanos, conocen el sabor de estas enchiladas en chilito rojo, después fritas, con las papas, las zanahorias. Pero lo interesante aquí es que lleva pollo, sardina y cecina. A las enchiladas rellenas de queso fresco, son lo máximo. Déjame que diga una cosa. El pollo, la sardina, la cecina, los frijoles, no son necesarios. Así nada más, las puras enchiladas fritas. Miren, no dejo de salivar y eso que ya las probé. Pero vamos a probar estas enchiladas como debe ser. Fíjense, que quieren con un pedacito de pollo que nada más está cocido así en caldito y así, pues su pedacito de pollo. ¡Ay, qué rico! Con cecina. Enchiladita con lechuga, papa. No puede ser. ¡Qué deliciosas enchiladas! Por algo la gastronomía mexicana es lo máximo, lo mejor de lo mejor. Bien, está enchiladota que me voy a comer. Está brutal, está increíble. Es lo máximo de lo máximo. Miren, ahora sí que cortan su pedacito de enchilada. Que viene con su quesito fresco. ¡Mmm! 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 Ahora con un pedacito de cecina. ¡Mmm! No. ¡Mmm! Papitas también. Es que estas enchiladas, aunque les pongas piedras, deliciosas van a estar. Póngales lo que le pongas. Y vamos a probar con sardina. Yo ya no voy a explicar más, Luis. Es que... Está nada más con que lo vean, ya. Oye, ¿qué tal con sardina? Sí, también eso está interesante. Enchilada y sardina ahora. A ver. ¡Mmm! ¿Qué crees? Mmm. No. No tengo palabras. No. No tengo palabras. Oigan, el bocado con pollo, riquísimo. El bocado con cecina, riquísimo. Celestial. Celestial. Y el bocado con sardina en aceite. Increíble. Mucha gente va a decir, ¿cómo con sardina? Sabe delicioso. Yo no... Majestuoso. Yo le dije, Fernanda, ¿en serio? ¿Vas a poner sardina? Y me dice, sí. Ahí es lo que dice la receta que lleva y se los va a poner. Sardina en aceite, ¿eh? No en tomate. No, esto está buenísimo. No, ya no digo más. Solo observen esta riquura. ¡Mmm! Amigos, si les gustó esta receta, si les gustó este video, regálenos un like, compártanlo, suscríbanse. Todos ustedes que no están suscritos, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Sigan a Fernanda en redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Y aquí en la receta de YouTube. También denle a la campanita para que ya saben, les lleguen las notificaciones. Y qué más, Fernanda, porque yo quiero seguir comiendo. Oigan, ¿saben qué es lo mejor de todo? Que son muchas y que vamos a seguir comiendo. No, que vamos a seguir preparando enchiladas porque esta semana es la semana especial de las enchiladas. Y empezamos con esta, que qué barbaridad. Yo no voy a tener que achoparlo. Señor, señora, recuerde que aquí el caballero y la dama los esperamos... En el próximo video. La, la... Otra vez. Mientos que lleva... Que llevan estas... Y ahora... Pollo. Toda está increíblemente. A mí se les antojó a porque se me cayó. Pero sí, no importa. Ella no deja de decir. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda de mí.